Capturados los responsables de causarle la muerte a un hincha de fútbol en Medellín La Fiscalía General de la Nación logró la captura de las tres personas indicadas de causarle la muerte a un joven hincha de fútbol y dejar otro gravemente herido. Echos ocurridos en la madrugada del pasado 30 de abril en medio de un enfrentamiento en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Por lo que los agresores luego de cometer el crimen huyeron, sin embargo fueron identificados gracias a la labor investigativa del CTI y la Policía Nacional. Los acusados fueron identificados como Elquindario García González, Alejandro Alberto Rivera Gaviria y Juan Esteban Hernández Vallejo, quienes habrían atacado a las víctimas con arma blanca y objetos contundentes durante el hecho violento. Esto, con base al abundante material de pruebas que ratificaron, estuvieron en el lugar de la reña y participaron de manera activa. Ante esto, un fiscal de la seccional Medellín les imputó, ante sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado y tentativas de homicidio agravado. Aunque los implicados no aceptaron los cargos, deberán cumplir con medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Elquindario García González